Les saluda la señora Jacobo del curso de Biología, sesión número 4, Estados y Cambios de Estado de la Materia. Ya sabemos que la materia tiene tres estados, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Esos estados van a depender de las fuerzas con las cuales se unan o se separan. A estas las vamos a llamar fuerzas de atracción, cuando se unen, y fuerzas de repulsión, cuando se están separando. En un estado sólido, la materia tiene una forma y un volumen definido. No se pueden comprimir, son incomprimibles. Por ejemplo, yo tengo esta vara, no la puedo reducir, es sólida. Posee en alta densidad. Las fuerzas de atracción son mayores a las fuerzas de repulsión. En el caso de los ejemplos, observamos las mesas, las sillas, las rocas, los cubos de metal, en este caso de acero. El siguiente estado es el líquido, el cual tiene un volumen definido, pero adopta la forma del recipiente que lo contiene. Difícilmente son comprensibles. Tienen una densidad intermedia y hay un equilibrio entre las fuerzas. Las fuerzas de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Entre los ejemplos tenemos la gaseosa, una gasolina y un vaso con agua. En el tercer estado, vemos al estado gaseoso, que va a adaptar la forma y el volumen del recipiente que lo contenga. Son comprensibles, se comprime fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en un globo yo puedo aquí tener el aire comprendido dentro del globo. Su densidad es muy baja y las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción. Es por eso que vemos que el estado gaseoso es desordenado. Y por último, también un nuevo estado, que es el plasma. Que está constituido por los cationes, que son átomos con cargas positivas. Los electrones, que tienen carga negativa. Y los neutrones, una carga neutra. No tienen carga, ni positiva, ni negativa. Un ejemplo del plasma es el sol, ya que él tiene un plasma gigantesco, que irradia mucha energía. Un plasma artificial es aquel que encontramos en los televisores o en los microondas. También existen en la actualidad dos tipos de estado de materia, el pose y el leíste y el fermionicos. El siguiente punto de esta clase es cambios de estado de la materia. ¿Qué son los cambios que afectan a su aspecto físico? Porque va a convertirse, no se va a convertir en una nueva sustancia. Es decir, si cambia de un estado a otro, no significa que sea una nueva materia o diferente a la anterior. Solamente es un cambio en la apariencia, físico. Por lo tanto, observarás la imagen y verás aquí el estado sólido, líquido y gaseoso como los centrales. Vamos a mover un poco la imagen. Bien, entonces, si yo quisiera pasar este cubo de hielo a un estado líquido, ese cambio de estado se llama fusión. Si del estado líquido quiero pasar a un estado en gaseoso, se va a llamar vaporización. Si hacemos el regreso del gaseoso al líquido, se llama condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. En el caso de que no pase por el estado líquido, tenemos otros nombres. Del sólido al gaseoso se va a llamar sublimación directa. Y del gaseoso al estado sólido, sublimación indirecta. Te recomendaría que en tu cuaderno vuelvas a copiar esta imagen para que la puedas comprender mucho mejor. Y también me agradaría que busques en tu diccionario los tres tipos de vaporización. Acá dice evaporización, ebullición y volatilización. Y en la próxima clase te preguntaré cuál es la diferencia de estos tres. Correcto, entonces aquí terminamos con la clase. Si tienes alguna duda o consulta, me lo puedes hacer llegar por interno y podrás realizar tu tarea. Gracias. 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 Gracias.